No me digas todo lo que piensas, Dios no digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Que de amor tú no conoces nada, y ese es mi dolor Ojalá estuve equivocado, pero sé que por eso venga No me des, me pasas, espías, ay de corazón No me engañes, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no Yo no quiero ser una tranquilita, o en tu conexión Yo soy muñeca que me opina, y esa no soy yo, no, no Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor Y te pongo la prueba por un tiempo, es mi condición, por eso le da No me des, me pasas, me esperas, ay de corazón No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me des, me pasas, espías, ay de corazón No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no ¡Gracias!